Contigo Contigo Se lo enseñe la vida que tenía Cuando pienso lo que te hacías Mi ex te haría razón Dijo que iba a encontrar uno como él Y me dio uno mejor Que me atlanta mejor Mi ex te haría razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Para que le digo que no Si me lo hace mejor Tu sabes que es Silvio Es Machelin Me tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor ¿Quién me trata mejor? Me tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que me dijo que no Si me lo hace mejor Uy, 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 uy No lo dudes Es Machelin Tú sabes que sí Tú sabes mí Tú sabes que lo hay Gracias por ver el video.